Hola, me encuentro con la Grande Liga Venezolano, Libán Soto, jugador de las Águilas del Zulia, que está debutando en esta temporada en el béisbol profesional venezolano. Libán, ¿cómo te sientes al debutar este año con las Águilas del Zulia en el béisbol profesional venezolano? Mira, sí, me siento muy contento, me siento muy feliz de estar aquí en mi tierra, en debutar, y con el equipo de las Águilas, que es un homenaje que más que todo dice a mi abuelo, que es de aquí, de Maracaibo, y nada, debuté y me siento muy bien con el equipo de las Águilas. Y también debutaste este año dando palos con los Angels de Los Ángeles, 400 bateaste. ¿De dónde sacaste ese poder ofensivo? Nada, mira, yo creo que el trabajo, el trabajo que uno se mantiene haciendo en todo el año, creo que se dio resultados en la Grande Liga, gracias a Dios se me vieron las cosas, como salieron. Sí, los 400, creo que, como te digo, el trabajo, el trabajo de día a día, me salieron las cosas muy bien. ¡Wow! Y te tocó estar en el mismo Clubhouse que Mike Trout y Shohei Otani. ¿Tuviste oportunidad de alternar con ellos? ¿Te dijeron algún consejo? Sí, sí, con esas dos estrellas del béisbol, tuve la oportunidad de compartir el locker con ellos. Mira, son dos personas súper normales, a pesar de todo el talento que tienen, toda la fama que tienen, son dos peloteros muy sencillos. Tuve el chance de hablar con ellos, de conocerlos muy bien, me dieron algunos consejos, que fue, que me manteniera tranquilos, aunque hubiera muchísima gente, que era el mismo béisbol, que no tratara de hacer más de lo que ellos hacían. ¿Cómo fue la llamada cuando estabas en las menores y te llamaron, vas para el equipo grande? Mira, sí, en ese momento no me lo esperaba, estaba ya acostado, después de un juego, estaba ya preparándome para los play-offs, que teníamos que jugar en el equipo de AA, y eran específicamente como las 12 y 50, y yo estaba casi que ando dormido y me llama el manager, ayer, y recibo la llamada, le escucho llorando, y yo, ¿qué tiene? ¿Está todo bien? Me dice, sí, Soto, pero estoy muy feliz, y yo le digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Cuéntame. Y ahí fue cuando me dice, me da la noticia y nada, me puse a llorar. ¿A quién fue el primero que llamaste aquí en Venezuela? Mi familia, mi papá, mi mamá, los llamé, yo estaba dormido, pero los llamé, los llamé hasta que me contestaron y le di la noticia, y lo que hicimos fue llorar, llorar porque no los creíamos, ¿sabes? Se les quitó el sueño, ¿no? Sí, se les quitó el sueño, ya de ahí me puse a hacer maleta porque volaba ese mismo día, y ellos se quedaron conmigo toda la madrugada hablando y hablando, y yo mientras hacía la maleta hablaba con ellos, y creo que de la felicidad nos fuimos a dormir. ¿Qué fue lo primero que recordaste una vez que recibiste el llamado como para cumplir una etapa de tu juventud cuando empezaste en el béisbol? Mira, creo que me llegó a la mente todo, todo lo que he recorrido, todo el trabajo que he hecho, todo lo, ¿sabes? como que los malos momentos en que uno vive en liga menores, los viajes, a veces que uno se apuesta sin comer, todas esas cosas, creo que todo eso me llegó a la mente porque es como te dices, trabajé para esta llamada, se dio y ahora a seguir trabajando cada vez más. Tú eres de Valencia y hoy te toca enfrentar a los navegantes de los magallanes aquí en el Estado Zulia, ya les tocaste enfrentar a José Bernardo Pérez, ¿qué sentimiento particular supone enfrentar al equipo de tu ciudad? Sí, mira, el equipo de Valencia, el equipo de mi ciudad, pero como decimos nosotros, ya alguna vez que estamos en el terreno de juego no hay amigos, ya después del juego sí, pero nada, será competir, competir, tratar de competir y dar lo mejor para tratar de conseguir la victoria que nos la merecemos ahorita. ¿Cómo ves a las Águilas del Zulia que en estos momentos están de quinto lugar peleando precisamente entre otros contra los navegantes del Magallanes? ¿Crees que tienen suficiente oportunidad de acceder al Robing? Sí, sí, mira, tenemos un buen equipo, tenemos una buena química, tenemos mucha experiencia también en el equipo, y sí, yo creo que haciendo las pequeñas cosas podemos conseguir la victoria para tratar de mantenernos ahí y buscar la clasificación. En los próximos días va a debutar Salvador Pérez, también valenciano como tú. ¿Qué significa para ti poder alternar Clubhouse con Salvador Pérez? Mira, es algo bonito, es algo que muchos peloteros deseamos, compartir con un pelotero de ese calibre. Aún no he llegado, cuando llegue yo creo que le va a dar un buen color al equipo. ¿Cuáles son tus objetivos para la próxima temporada en las grandes ligas? Mira, primeramente creo que estar sano, estar sano, creo que con salud podemos hacer todo, y nada, tratar de hacer las cosas que tengo en mi alcance, y tratar de mantenerme en el equipo grande. ¿Un mensaje que quieras dar a la juventud venezolana con respecto a la historia del Iván Soto? Mira, que trabajen, que trabajen muchísimo, que se han disciplinado, que la disciplina se llega donde cada uno soñamos. Entonces mi consejo es que trabajen, hagan caso a sus padres, y luchen por su sueño. Bueno, muchos éxitos, Iván. Gracias. Hasta luego.